Hoy en nuestra entrevista de fondo del programa he invitado al profesor Rolando Herrera Burgos, quien es profesor de la Escuela de Bibliotecología de nuestra universidad. Bienvenido, Rolando. Muchas gracias, María, por la oportunidad de estar acá. No, más bien gracias a ustedes también por ayudarnos a colaborar con ustedes en la Escuela de Bibliotecología para esta convocatoria de lo que vamos a hablar ahora, de esta convocatoria que necesitamos hacerle a ciertas personas en el país. Hoy vamos a hablar en nuestra entrevista de fondo sobre un proyecto que pretende ubicar, localizar a aquellas personas o familiares exiliados de diferentes dictaduras de América Latina que vivan en nuestro país. Empecemos por ahí. Aquí tenemos algunos ejemplos de libros, de material que habla sobre esta situación, de cómo fueron las dictaduras en América Latina y muchos materiales como libros, como estos que tenemos acá, que tienen que ver con esa historia. ¿De qué trata el proyecto? Bueno, el proyecto sobre todo trata de darle voz a la memoria de estas personas exiliadas que por algún motivo especial tuvieron que venirse de su país por su creencia política, por su creencia religiosa, por cualquier tipo de creencia, ¿verdad? Y que sufrieron dictaduras en Brasil, que sufrieron movimientos represivos en México, en Chile, Argentina. Es decir, durante los 60, los 70, los 80, toda América Latina, América del Sur particularmente, y también Centroamérica, estuvieron marcadas por dictaduras muy fuertes, muy represivas. Y la represión no solamente se dio contra las personas, la represión se da también contra el libro, porque el libro contiene historia, el libro contiene ideas. Y entonces muchos libros fueron destruidos, muchos libros fueron quemados, muchos libros fueron sacados de contrabando de sus países. Y con esos libros también vienen historias, historias de vida, narraciones de vida, hechos muy importantes, tal vez muy duros, y que no han sido contados. Entonces, desde la Escuela de Bibliotecología, desde el curso que yo imparto, lo que queremos es darle primero voz a estas personas a través de estos materiales que queremos recuperar. El proyecto se llama Biblioteca en Exilio, los libros censurados durante las dictaduras de América Latina. Y bueno, no solamente abarca libros, puede ser discos, música de acetato en ese momento, puede ser cassette de audio, puede ser revistas, folletos, panfletos, hasta fotografías. Muy de las luchas contra las dictaduras en América Latina, ¿verdad? Con sus mensajes, como las portadas que podemos ver, y los materiales, las fotografías y demás que podemos ver en diferentes materiales que ustedes ya han recopilado. Este proyecto va a abarcar todo el año. ¿En qué consiste? Estamos ahorita en esta primera etapa, dándole información, haciéndole ver a la gente que necesitamos ubicar a esas personas en Costa Rica. Es muy importante entender que si yo estuviera en Chile o estuviera en Argentina, sería muy sencillo hacer una convocatoria, ¿verdad? Para que estas personas que sufrieron represión, pues, se acerquen de manera voluntaria y nos narren sus historias. Pero estamos en un país de acogida, ¿verdad? Es decir, Costa Rica ha sido la acogida para muchos chilenos, argentinos, cubanos, uruguayos, brasileños, mexicanos, ¿verdad? Y, en cierta forma, ya han pasado bastantes años desde cuando se da el regreso a la democracia en estos países. Entonces, nuestra idea en este momento es invitarlos a ellos, ¿verdad? Hacerles un llamado, hacerles una convocatoria a que nos escuchen, que escuchen la propuesta del proyecto, que queremos escucharlos, queremos darles este espacio para que ellos puedan expresarse. Expresarse va a ser un trabajo realizado con estudiantes de tercer año de la carrera de bibliotecología. Entonces, los chicos y las chicas lo que van a hacer es, con las personas que voluntariamente quieran participar, grabar su testimonio y luego este testimonio o estos testimonios, junto con los materiales, los vamos a presentar en Biblioteca Nacional. Esto va a ser en el mes de noviembre. O sea, este es un proyecto que es complejo y por eso estamos trabajándolo ya desde el inicio de este año. Necesitamos ubicar a estas personas de aquí a junio, julio de este año, ¿no? Para en agosto poder empezar con la grabación de los testimonios. Así es. Queremos tener la convocatoria antes de que termine el semestre académico. Ok. Verdad. La grabación de los testimonios, pero también cómo van a ser la recopilación de los materiales. Esta gente o sus descendientes, pueden ser sus nietos, sus bisnietos. Pueden decir, bueno, mi abuelo tenía esta colección de afiches que trajo de cuando Pinochet. Ok. ¿Cómo van a ser ustedes esta recopilación? Primero, todos los materiales van a ser recibidos en préstamo. Es decir, los materiales no se van a quedar en posesión ni de la Universidad de Costa Rica. Ni de la Biblioteca Nacional. No. Los materiales se les van a regresar a estas personas porque sabemos que son muy importantes para ellos. Entonces, los materiales que ellos nos ofrezcan los vamos a describir bibliográficamente. Por ejemplo, este librito de Aventura de Miguel Litín, Clandestino en Chile, Gabriel García Márquez. Ok. ¿Verdad? Se hace una reseña de por qué este libro era prohibido en Chile cuando se publicó. ¿Verdad? O el caso, digamos, del Principito, que en Argentina fue prohibido por considerarlo muy imaginativo. No es curioso, eso yo no lo sabía. Sí, como si... Lo que son las dictaduras, ¿verdad? Lo que les representa peligro para ellos. Y entonces, y los materiales van a ser exhibidos en urna, sellada, en Biblioteca Nacional. Muy bien. Vamos a ir cerrando la entrevista, profesor. ¿Cómo, en este primer movimiento que estamos haciendo de convocatoria, estas personas que puedan tener acceso a esta entrevista o sus familiares, ¿cómo pueden contactarse con ustedes, aunque sea ya en un primer momento? Y después, pues, detallar todo lo demás. Sí. Y las personas que quieran participar, que quieran contactarnos, me pueden escribir a mi correo institucional rolando.herreraburgos. Ahora lo ponemos en la tele. UCR, ac.cr, o bien, llamarme a la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 2511-1919. Muy bien, Rolando, pues, para desde la U, en verdad, es un gusto poderles ayudar en este primer movimiento de convocatoria a estas personas exiliadas de diferentes dictaduras acá, o a sus familiares acá en nuestro país. Vamos a ir avanzando con ustedes a lo largo del año e ir informando un poco acá también cómo va esta convocatoria para esta especial presentación que van a hacer en la Biblioteca Nacional junto con la UCR en el mes de noviembre. No sé, para finalizar, ¿algún último mensaje que usted quisiera? No, bueno, agradecer el espacio, primero que todo, desde la U. Y es muy importante entender que esto es una actividad que lo que nosotros queremos hacer es recuperar memoria. Que la historia no se pierda porque, lamentablemente, la raza humana, la especie humana, ha demostrado que cuando olvida su historia, tiende a repetirla. Y no queremos que estas cosas vuelvan a suceder. Muy bien, y con esta frase tan cierta sobre la importancia de la memoria colectiva y de la memoria histórica para el ser humano y su supervivencia como sociedad, cerramos esta especial entrevista acá en su informativo desde la U. Los espero a la vuelta de una semana y, como les digo siempre, con mucho de lo bueno, de lo especial que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad. Los dejo en la compañía de la programación de su canal, UCR. ¡Gracias! ¡Gracias!